Música 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 Y yo Desaste a mi muerte Y un sabor tan rico De que me se me pasaste Fui con un nuevo carrito De un reino de casa Fui en el altotipo Ay, 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 amor No me canta, se canta Me vas a mojar Y me vas a mojar Y me vas a mojar Y me vas a mojar Me lloré Por qué es el que me hiciste Y me haces otras flores Cuando tengo tu voz y con Estos tomados amores Compateo